¿Os gusta el ballet? A mí no, es que se me da fatal la verba y verlo me aburre un poco. Pero me encanta la tarta de una gran bailarina, Ana Paulova, la Paulova. La tarta no la he inventado yo, la inventó un chef neozelandés que fue a visitar la señora Ana Paulova. Y yo lo que sí hago muy bien también es comérmela. Pero es una tarta que tiene merengue, la base de abajo es de merengue y lleva muchísimo azúcar. Y a mí ya no me sienta bien. ¿Qué he hecho? La he sustituido y he hecho un merengue japonés, que os voy a contar qué es. Y os voy a contar también una opción para hacerla, la versión clásica o la versión vegana. Y encima os voy a enseñar también cómo hacer el merengue bien hecho y luego destrozarlo, desbaratarlo y arreglarlo. Lo primero que tenemos que hacer es montar las claras de huevo directamente en un bol que esté seco, sin nada de grasa y con unas varillas. Le dais fuerte y ¡hala! ¡Ánimo! Si queréis hacerlo vegetal, tenéis que usar aquafaba. ¿Os acordáis? Hicimos hace unos días una maonesa vegana y usamos el aquafaba, que era el agua de cocer los garbanzos. Pues ese agua es la que vamos a montar. Se hace exactamente igual que las claras de huevo. Cogeis unas varillas y con fuerza montáis. Y monta de maravilla, no vais a tener de verdad ningún problema. Bueno, pues una vez que montamos bien o las claras de huevo o el aquafaba, cuando lo tengamos bien bien montado, le vamos a añadir el azúcar. Y una vez que lo hemos incorporado y que ya tenemos el azúcar añadido y que no se notan mucho los grumitos, añadimos, ahora sí, vamos a convertirlo en merengue japonés, que le añadimos almendra molida. A mí me encanta porque, mira, le podemos reducir la cantidad de azúcar que le ponemos y además la almendra le da un sabor súper rico. Queda más tostadito. No queda tan blanquito como el merengue italiano, pero queda riquísimo. Ahora veis que el merengue cómo está. Decidme cómo está. Perfecto, ¿no? O sea, no cae, está firme. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es destrozarlo. Lo voy a batir tanto, 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 que lo voy a dejar líquido. ¿Por qué? Porque sé qué pasa. Porque a mí me ha pasado. Y se queda líquido. Y de repente te has girado tres décimas de segundo y dices, pero aquí qué ha pasado. O sea, que es que yo tenía un merengue perfecto y maravilloso y ya no lo tengo. Pues aún así lo vamos a poder usar. No lo tiréis, no volváis a empezar y decir, madre mía, la que he liado. No, lo vamos a arreglar. ¿Sabéis lo que tenemos que hacer? Coger un molde que sea desmoldable y lo vamos a forrar con papel vegetal. Volcamos el merengue dentro y lo vamos a meter al horno a 120 grados unos 40 minutos. Hasta que veáis que está bien crujiente. Una vez que se enfríe, solo tenemos que añadir en la variante clásica nata montada, que si la montamos nosotros ya sabéis que está mucho más rica. No le echéis mucha azúcar, que el merengue lleva ya muchísima azúcar. Y en la versión vegetal le podéis añadir un par de yogures de soja, por ejemplo, que os quedará súper rico. Y para rematar ya, solo nos queda añadirle un montón de frutos rojos. En cualquiera de las dos versiones es un plato que de verdad deja huella. Es espectacular. ¡Gracias! ¡Gracias!